Buenas noches mi gente, los quiero saludar esta linda noche, espero que todos estén pasando muy buena linda noche Mi gente, tenemos una sorpresa para ustedes, que no se lo van a esperar Pero antes de que les muestremos esta sorpresa, queríamos grabarles un poquito de cómo se siente Les voy a dejar que mi papá les diga, él que les cuente qué es lo que está pasando Pero les quiero, quiero que él les diga cómo se siente, la razón por qué estamos grabando este video es muy bonito Son unas palabras muy bonitas que él le va a dejar a una de sus hijas y él les va a explicar la razón Les va a explicar la razón mi gente, voy a dejar que él tome la cámara, lo voy a grabar Pero él les va a explicar la razón de este videíto, espero que estén teniendo linda noche Y aquí tenemos a mi papá Buenas noches Muy buenas noches, tengan todos ustedes, feliz viernes Bueno, pues aquí estamos, un poquito tristes, un poquito gustosos Ya no sé ni cómo explicarles, pero pues aquí estamos mi gente Miren, esperamos de que todos ustedes se encuentren bien en el día de hoy Y pues queremos también saludarlos y pues una vez más al que vamos tarde con los videos Pero bueno, un video más les queremos subir a ustedes para saludarlos Esperar que todos estén bien Y saludos para todos ustedes, nuestros amigos, amigas Esperemos que todos estén bien Y bueno, el día de hoy se va a tratar de que recibí una llamada Recibí una llamada en el día de hoy en la mañana Este, inesperada Pues bueno, ya me la imaginaba, verdad Pero pues no esperaba que fuera ahorita Ya tenía tiempecito, verdad Ya tenía tiempecito, entonces este Pues en realidad cuando escuché la voz y la conocí Pues luego me percaté de qué se trataba, verdad Entonces este, pues cuando me empezó a decir Le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Se trata, bueno, nosotros le hacemos chavio, verdad El novio de mi hija Y este, se trata de él Entonces me empezó a explicar Que mire que pues yo como le había hablado Que quería pedirle la mano a su hija, verdad Y pues quería que si usted me daba permiso De hacerle una sorpresa ahí en su casa Bueno, pues bueno, me pareció bien Y pues a pesar de que pues este Tienen bastante tiempecito ellos Yo creo que tienen como ya, creo unos 7 años A que van ellos Ya llevan hablando de novios y amigos y todo eso Llevan como 7 años Y pues bueno, parece que están haciendo muy bien las cosas ellos Y en realidad Me sentí un poquito gustoso Un poquito mal Porque pues igual este Pues una de mis hijas se va a dar Pues en realidad pues este Pues es gusto de ella Y pues yo por más que le quise hacer este O sea, hacer saber las cosas Y que piense las cosas bien Y pues al parecer Han convivido bien Y pues, no, pues total Él me dijo de que Quiere pues pedirle la mano Para matrimonio, verdad Entonces, pues igual Le cedí yo, le presté aquí Porque es mi casa Para que él pues le prepare una sorpresa Supuestamente más de rato O mañana, creo Le va a preparar una sorpresa Y pues bueno Este, para mí no va a ser Ni muy buena Pero pues ya para ella Esperamos de que Ella se le estaba haciendo tarde Y ya proponía De que decía Que no le No le proponían matrimonio A pesar de 7 años Y pues bueno Hasta aparecer Se va a descomponer un poquito La familia Ya que se nos va a quitar No, creo que no va a ser ahorita pronto Pero se nos va a ir una hija Un miembro de la familia Que vamos Le dijo No se otra Porque Lesslie También se fue No, se fue Lesslie Pero Lesslie se fue Se fue después Pero bueno Este, pero Sí, con ella me siento orgulloso Y bueno Esperemos de que Pues este Invite toda su familia Todos Tíos, tías Hermanos, hermanas A mamá A papás Todos vengan a la fiesta Y pues Esperamos reunirnos Echarnos también un traguito Y celebrar Pues lo que está pasando ¿Tú cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Déjame preguntarte a ti primero Déjame preguntarte a ti primero ¿Qué son las palabras que le tienes a tu hija? Unas palabras bonitas a tu hija Que le quieras dejar saber ¿Cómo te sientes? Bueno Pues yo obvio que me siento Me siento este Un poquito Diríjelo a Yamile A Yamile Como te digo Yamile Este Me da gusto que tú hayas Hayas decidido esto Así Y que Pues tanto que yo les he dicho Que se porten bien Y que salgan adelante Me siento contento Con todos ustedes Con mis hijas Pues todas son mis hijas Y todas las quiero mucho Pero Más contigo Porque pues hasta ahorita Me has cumplido Lo que yo les he dicho Espero que así sea Con las demás Ya que por allí Una fea Me falló Entonces Esperamos de que les vaya bien Y que como les digo Piensen las cosas Y antes de Amarrarse a todo a todo Piensen bien las cosas Porque El amor Este No dura mucho Y más Y más Y cada quien Agarra por su lado Más Y cada quien Aborrece Las cosas Cuando se caen mal Se pierde Se pierde el respeto Y pues es difícil Piensen bien Cuando se piensen Comprometer Piensen Lo que van a hacer Suerte para los dos Y esperamos De que les vaya bien Si es así Y que llegues a aceptar Tú Que Pues que si Vas a ser Este Pues la mujer De Chayo Como le decimos Nosotros Chayo Pues esperemos Que les vaya bien Suerte Y Olviden que los apoyo Los voy a seguir apoyando Hasta donde ustedes Hasta donde ustedes Lleguen Y pues recuerda Que todo el tiempo Tienes a tu papá Tu mamá aquí Esperándote Cualquier cosa Un consejo Algo Aquí estamos Como siempre Mis hijos Son para ustedes Y Chilen ganas Para adelante Que Dios los bendiga Siempre Y felicidades Por lo mientras Son No me queda otra cosa Que decirles Linda noche Para todos Yo Que les puedo contar Me siento contenta Feliz Triste Muchas emociones Muchas emociones Por venir Que me siento ya nerviosa Y todavía no es el día Es mañana Mi papá Les olvidó decir Que es mañana El sabadito Entonces yo me siento Contenta Triste Muchas emociones Porque pues Otra de mis hermanas Se me va a juntar Pero Se me va a casar Pues Y Pues no es No tengo Palabras Para explicar El sentimiento Que se siente Si se siente Feo Porque pues Como yo le he dicho A ella Somos uña y mugre Las tres Las cuatro Más Bueno Más las grandes Convivimos más Somos uña y mugre Entonces es como No Algo nuevo Uno se tiene que acostumbrar Y yo entiendo que En la vida Tenemos que Evolucionar Entiendo que nos vamos a casar Entiendo que vamos a ser nuestra familia Que vamos a A Conocer a esposos A novios Y todo Y pues Yo entiendo Entonces es algo que Que nos tenemos que adaptar Que es parte de la vida Pero hermana Me siento feliz por ti Me da mucho gusto Que es algo que tú quieres Que tú estés feliz Con La persona que Decidiste Para la vida Para toda la vida Y Quiero mucho Quiero mucho Lo está resintiendo Aunque se lleva muy bien También con Con Chayo Se lleva muy bien Y pues Este Creo que él también Lo está pensando un poquito ¿Cómo piensas tú que En este En esta fiesta En esta fiesta de En esta fiesta de Amelie ¿Cómo piensas tú? ¿Qué piensas? Que Mejor voy a llorar Poquito Pero no creo Que voy a hacer ¿Te vas a llorar? Un poquito Y que Ya No sé ¿Qué le quieres decir A Gamilie? Que Tiene Feliz vida Con Isaí Y Chayo Cuidado a mi mamá Porque Es mi mamá La favorita Bueno Pues Este Y pues mi mamá No quiere salir Mi gente Porque pues No quiere llorar Porque está muy sentimental Mi mamá Mi gente Y Amelie Es como Mamá Siguiente Para mí Una segunda mamá Una segunda mamá Para él Para él Pero sí mi gente Aquí vamos a dejarlos Con este videito Esperan la otra parte Que les vamos a compartir Es la siguiente parte La siguiente parte De esta De este video Aquí los dejamos Y les enseñamos Cómo van los preparativos Que tengan linda noche Buenos días Mi gente Hermosa Cómo están Bienvenidos a otro Nuevo videito Como ya les dije Yo les grabo Cuando hay cosas Importantes Que van a pasar O cosas muy felices O cosas muy buenas Disculpen que estoy aquí Y así Pero estamos afuera El día de hoy Estamos afuera Está lluviendo Con frío No esperábamos Que pasara esto Pero bueno Acabo de traer A mi hermana Y a Amelie Al trabajo Les quiero contar Por qué la traje El trabajo Hoy Mi hermana Le van a poner Proponer matrimonio Se nos va a casar Mi hermana Que emoción Que emoción Que emoción Pero ella no sabe Se siente contento Por ella Por él Me siento emocionada Pidió permiso Pidió permiso Pidió permiso A mi papá No grabamos Porque pues a él Le da penita Pero pidió permiso Para que se casara Con ella Le va a pedir En la casa Estamos planeando Todo Está lloviendo No sabíamos Que iba a llover Mi gente En serio No pensamos Que este iba a ser El clima Si sabíamos Que iba a estar frío Porque pues Ya es noviembre Ya es otoño Y ya es la temporada Del frío Pero No pensamos Que iba a llover Viendo el pronóstico Del clima Dice que ahorita Solamente Va a llover En la mañana Ya en la tarde Para como Las 6 para adelante Ya no va a haber lluvia Esperemos que sea así Que no haya lluvia Para que se pueda lograr Pero si empezó A llover Tardecito Entonces Quién sabe Si se va a quitar O no Pero bueno Pues Mi cuñado Rentó carpa Todo Y Ay no mi gente Estuvimos en El plan El día de hoy Mi gente Les vamos a grabar Como estamos preparando Todo Como van los preparativos Como vamos a hacerle Es que Este día El plan es Para que ella No se dé cuenta Sale el trabajo A las 4 Y la propuesta Va a ser como A las 6 y media Entonces Vamos a ir a la casa De mi mejor amiga Mi mejor amiga También ahí Nos está ayudando Shout out to her Gracias a ella Porque nos está ayudando A hacer Este plan Planificación El plan es Que vamos a ir a su casa A arreglarnos Porque pues su cuñada Tiene una fiestecita Y quiere que vayamos A comer con ella Y cosas así Y ella quiere que nos vayamos A arreglar con ella Ese es el plan Entonces Ella piensa Que es lo que vamos a hacer Se trajo su ropa Su maquillaje Sus zapatos Para que vayamos Después del trabajo Vayamos ahí A arreglarnos con ella Entonces yo me tengo Que arreglar Ayudar primero Arreglar Para hacer todo eso Y sí Ay que emoción Que triste Esa emoción Tengo muchos sentimientos Encontrados Mi gente No sé Cómo sentirme Tengo nervios Por ella Me siento Muy 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 contenta Algo Es algo muy bonito Esta experiencia Que ella está viviendo O va a vivir Y Ojalá Primeramente Dios un día Me toca a mí también Pero Pues ahorita le toca a ella Y la verdad que sí La verdad que sí Se siente bonito Se siente mariposas En la panza Yo como sermana Planear esto Para ella Ayudarle a su novio A planear esto Me siento Agradecida Y agradecida Con Dios Por permitirme Por permitirnos Estar aquí otro día Y poder vivir esto También con ella Que Ay nunca pensamos Que vamos a vivir esto Qué Cómo son las cosas Pero mi gente Les voy a seguir grabando En este momento Vamos para la casita A empezar a preparar todo Estamos desde la mañana Tratando de De que todo salga bien Es La lluvia nos Es No No vamos a decir Que es algo mal Porque dice que cuando llueve En días importantes Es buena suerte Entonces Significa que es muy buena suerte Esto de la lluvia Pero primeramente Dios mi gente Todo salga bonito Y les vamos a grabar Tengan muy linda Muy lindo fin de semanita Ustedes Y aquí seguiremos Con este video Sigan al pendiente Buenas tardes mi gente Bueno aquí estamos Haciendo el setup Con mi mejor amiga Di hola best friend Aquí está mi mamá ¿Dónde está mi mamá? Allá le corrió Allá está también Y ahí está el futuro Madido De mi hermana Está poniendo ¿Cómo se llama Esto en español? Una carpa Está poniendo una carpa Aquí está la princesa Exactamente Y hi Y hi Estamos preparando todo Pero está bien frío Aquí está el calentón Acá tiene otra cosa Y ahí atrás ¿Eh? Esa es Roxana Y aquí estamos Preparando todo Mi gente Ahorita vamos a hacer Unos movimientos Aquí Para que podamos Mover las cosas Que para acá De allá Y hasta mi hermano No lo miro muy contento Y ahorita vamos a estar Moviendo todas las cosas Para que empecemos A preparar esto Y ahorita Les vamos a enseñar Cómo queda todo La princesa Me quiere poner las manos Adentro de la chamarra Pero me da frío Princesa Pero les vamos a seguir Mirando mi gente No se preocupen Aquí vamos a Aquí vamos a estar Grabándoles Y reportando Cómo va todo esto De la preparación Esto es más para ella Para que mire Cómo quedó Hermana Si estás mirando esto Así están quedando las cosas Y así vamos Con esta lluvia Y con este frío Mi gente Bueno Déjenme enseñarles Al final no podemos Grabar nada Porque estamos muy apuradas Nos estamos muriendo De frío ¿Verdad? Así está quedando Mire, mire Así pusimos las mesas Y así va a quedar Díganos cómo se ve Se ve Luego tienes que prender Las velas Ya nos vamos a ir por Yami Aquí hay flores Para que les dé Miren Les voy a enseñar Lo de las fotos Tenemos frío Tenemos frío Miren cómo quedó Miren las fotos Miren, miren Miren, miren Se ve bien bonito Y falta que llegue Que ponga globos Y que haya Unas letras Que dicen Cásate conmigo Pero en inglés Marry me Entonces ya falta eso Me tengo que ir por allá Porque estoy en prisa Tenemos una prisa Que no tengo Que apurarme Entonces Entonces Ya tenemos prisa Ya me voy Tengo que ponerme a agarrar las cosas Antes de que me esté hablando Y hablando Pero así Pero así ¿Cómo te sientes? Sí, soy Ya está nervioso Ya está nervioso Pero les voy a seguir grabando No se preocupen Aquí les voy a seguir grabando Hola mi gente Muy buenas noches Aquí estamos Ya venimos a arreglarnos Y venimos a la casa De mi amiga A arreglarnos No Te van a manejar Sí Aquí está Yamile Leslie You missed it What did she do? Ya no quiero decir hi Yola y Yamile Quiso decir hola Pero no Díola otra vez Y aquí está Leslie Vamos a ir a cenar Vamos a ir a cenar Con mi mejor amiga Y con tu cuñada Nos invitaron a cenar Entonces Vamos a ir con ellas Está frío Y estamos usando vestido Miren El outfit A ver tú Y Yamile Ella Ya sabíamos Tomamos A ver tú y yo Voy a seguir a casa mami A ver Déjame tu outfit Eche Mi mejor amiga A ver beso en el tuyo Eche Aquí estamos Ya están listas todas Ya están listas Que nos vamos Nos vimos Nos vimos Lleves a sus ideas Por favor Pero mi gente Les vamos a seguir Dando a estar pendiente Porque voy a hacerles Un video especial Porque me toca hacerles Un video aquí Entonces no se preocupen Que yo les voy a estar Grabando Ok Si no te cago Sin ni residence Sin otra Si no te cago Estamos próximo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.